Yeah, yeah, oh, 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 oh Una tras otra es mi corazón Siempre cayendo contigo en el mismo error De las mujeres andaba jurado Y mira nomás, no dejo de pensar en tu amor De tu sonrisa me enamoré De tus ojitos, tu boca y color de tu piel Yo lo que quiero es estar a tu lado Te canto de frente que cómo le vamos a hacer Soñando contigo me paso la vida Temblando por volver a verte en mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida conmigo Ándale niña, ándale amor Ando llorando desconsolado Quiero pensar que ya estás a mi lado Quítame ya esta herida de amor Ándale niña, ándale amor Quiero que escuches mi serenata Taca la palabra del fondo de mi alma Pa' que le digas que sí A mi corazón Soñando contigo me paso la vida Temblando por volver a verte en mi vida Por algo el destino te puso a mi lado Él quiere que vivas la vida conmigo Ándale niña, ándale amor Ando llorando desconsolado Quiero pensar que ya estás a mi lado Quítame ya esta herida de amor Ándale niña, ándale amor Quiero que escuches mi serenata Cada palabra del fondo de mi alma Pa' que le digas que sí A mi corazón Quiero que escuches mi serenata Mi alma Que nie